Gracias por continuar con nosotros, seguimos con las noticias y bueno, agradezco que se encuentre en este momento y que haya aceptado la invitación a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, él es fiscal para la atención de delitos contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República, quien viene pues a platicar precisamente sobre este grave problema que últimamente se ha visto en el país y por supuesto en Oaxaca, que no es la excepción. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenos días. Pues hay un panorama complicado, difícil, preocupante y grave, pues ya para terminar, con respecto primero a la agresión contra periodistas, pero sobre todo los ataques a la libertad de expresión. ¿Cuál es la radiografía que se tiene actualmente hasta la fecha en la PGR fiscal? Bueno, efectivamente estamos ante una situación complicada, lo hemos manifestado así en varias ocasiones ya desde la Procuraduría. La Fiscalía está en un proceso también de fortalecimiento, de encontrar las soluciones para abatir la impunidad en los crímenes contra los periodistas, que es la parte que le toca a la Fiscalía, la investigación y persecución de este tipo de delitos que tienen por objeto coartar la libertad de expresión. La Fiscalía tiene esa función, es la función constitucional que se nos ha encomendado y esa es la función que se está buscando a través de determinar con toda claridad siempre las líneas de investigación que permitan determinar si alguna agresión contra una compañera o un compañero periodista tuvo alguna relación con su trabajo periodístico. El fiscal hoy parecería que muchos de estas agresiones, asesinatos, recientemente Rosarito, otro más hace unos días apenas, siempre van por una línea que tiene que ver con vínculos, con crimen organizado, con grupos criminales generalmente, con asaltos, robos, pero la libertad de expresión o los ataques a la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, pues parecería que se deja en segundo término. ¿Qué pasa en eso? No, mira, en todos los casos en los que hay alguna compañera o un compañero que sufre una agresión más una agresión de esta naturaleza que atenta contra la vida, se abre en la carpeta de investigación dentro de la Procuraduría General de la República, se siguen las líneas que tengan que ver alguna relación con esta situación y de existir un vínculo con su ejercicio de la libertad de expresión, se determina ejercer acción penal por esa razón en contra de las personas o probables responsables. En caso de que no existiera ese vínculo entre la agresión y la libertad de expresión, no es competencia de la Procuraduría General de la República atender este tipo de situaciones, son cuestiones que corresponden a las fiscalías, a las procuradurías de los estados porque son delitos originalmente dentro de lo que se marca en la Constitución como el fuero común, que son las facultades de las entidades federativas. ¿Cuántos delitos tienen tipificados de esta forma la PGR? Mira, es muy difícil hablar de un número en esta condición. ¿Por qué? Porque la fiscalía hace las investigaciones de inicio. Digamos, una persona es agredida, en ese momento la fiscalía inicia sus investigaciones de buena fe, en ese momento es muy difícil saber si la agresión tuvo que ver con su trabajo periodístico de inicio. Se hacen las investigaciones y se determina en su momento si hay pruebas objetivas que nos digan que no tiene nada que ver con su libertad de expresión, en ese momento pero hasta que se tengan pruebas objetivas, científicas, claras, que nos permitan determinar que no tuvo una relación, es cuando se pasa de manera total al fuero común. De lo contrario, la fiscalía sigue investigando su principal línea, es determinar si la libertad de expresión tuvo que ver en la agresión y así se sigue trabajando y por lo tanto es complicado hablar de un número hasta que no se tienen, digamos, pruebas objetivas y ese número va cambiando. Claro, pero en ese sentido entonces, fiscal, me insistiré en la pregunta, ¿cuántos casos se investigan? Y de ahí, pues a ver cuáles podrían ser o no, pero en sí, ¿cuántos son los que están investigando? Mira, la Procuraduría General de la República aproximadamente tiene un número relacionado con los 300 entre carpetas de investigación y averiguaciones previas de acuerdo al cambio de sistema de justicia penal que se dio en nuestro país el año pasado y en ese margen se maneja las acciones que tiene la Procuraduría. Claro, ahora los estados por estados, ¿cómo se encuentra eso? Mira, hay estados con una mayor incidencia y podemos diferenciar entre el tipo de delitos en cada uno de los estados. Por ejemplo, la Ciudad de México es la que tiene mayor incidencia en nuestro país, pero también es la que tiene mayor incidencia únicamente en agresiones. Delitos de alto impacto, por otro lado, se encuentran concentrados en estados como Veracruz, en estados como Guerrero, Tamaulipas, el mismo Chihuahua. Ahí hay delitos de alto impacto, homicidios, secuestros, agresiones físicas y en la Ciudad de México se concentran las amenazas. Esa es la tendencia que se tiene dentro del país. Claro. En ese sentido, Oaxaca, ¿cómo se encuentra? Mira, en Oaxaca hay un número importante de agresiones. No es el estado con mayor número de agresiones, pero sí hay una serie de agresiones físicas y de lesiones, algunos robos que pudieran vincularse con la libertad de expresión. Incluso también casos de abuso de autoridad, en donde autoridades municipales o autoridades federales pueden llegar a tener alguna afectación a las personas que están desarrollando su trabajo por el desarrollo de su trabajo. Esa es la mayor incidencia en el estado, por otro lado. Es la mayor incidencia. Y a nivel general, las agresiones vienen de grupos criminales, políticos, sociales. ¿Cuál es la generalidad? Mira, los delitos de alto impacto es difícil conocer específicamente de dónde vienen. La mayoría vienen relacionados con grupos de la delincuencia y también hay un número muy importante de delitos de abuso de autoridades. Es decir, que autoridades, policías, servidores públicos, cometen algún tipo de atropello en contra de la prensa por estar realizando su trabajo, digamos, en algún lugar donde sucedió una escena de un crimen, llega el compañero o la compañera periodista al intentar grabar, es hecho a un lado, cosas por el estilo y generan alguna lesión que pudiera ser relevante para el periodista o le quitan sus elementos de trabajo. Ese tipo de delitos se vinculan en gran cantidad con autoridades policiales. Claro. Fiscal, ahora, ¿cuántos asesinatos de periodistas oficialmente tiene registrados la PGR? Mira, de 2010 a 2017 se tienen un total de 122 homicidios registrados contra periodistas hasta el inicio de este mes. Es un número que se ha contabilizado junto con la prensa también, en donde es posible determinar que una persona que se dedicaba al periodismo fue asesinada. No así necesariamente se puede vincular con los casos en donde se vincula específicamente la libertad de expresión, que como te menciono son casos más difíciles de determinar, pero esa es la cuenta que se tiene. Es decir, son 12 señas prácticamente los que se están analizando. ¿Hay un parámetro en comparación? Mira, lo hemos comentado ya en ocasiones con la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil. Hay un repunte de la violencia de delitos de alto impacto en contra de periodistas en el 2016, en el 2017, que implica que se está asemejando a los últimos años del sexenio anterior. Durante los primeros años de este sexenio la tendencia fue a la baja y después volvió, acaba de repuntar en 2016 y 2017. Por poner un ejemplo en números. Este año se tienen registrados ocho casos, incluyendo ya el caso del compañero de Rosarito, que todavía no hay una determinación respecto a su vinculación con la libertad de expresión, pero se está investigando por parte de la Fiscalía del Estado, se está trabajando en coordinación con la Fiscalía, con la FEADLE, con la Procuraduría General de la República, y se compararía con el final del sexenio anterior. Por último, Fiscal, ¿cómo le diría a la sociedad que confíen en la PGR, al gremio periodístico, sobre todo cuando no se tiene certeza tampoco de las investigaciones? Lo entendemos muy claramente cuando se habla de la desconfianza hacia la Procuraduría, hacia las Fiscalías de los Estados. Es un compromiso muy importante. Cuando tenemos un rezago y un alto índice de impunidades, es difícil comentar o pedirle a los compañeros, a las compañeras que confíen en la institución. Lo que sí es posible decirles es que hay un plan de trabajo definido, hay un plan de trabajo definido con organizaciones de la sociedad civil, que nos permite buscar y lograr abatir esa impunidad. En los dos meses que tengo el honor de estar al frente de la Fiscalía, se han logrado avances importantes, se ha logrado consignar autoridades que afectaron la libertad de expresión de las y los compañeros, de todos los niveles, autoridades federales, autoridades estatales, autoridades municipales. Se ha trabajado de manera muy especial en los casos de delitos de alto impacto. Podemos determinar, por ejemplo, como un caso de éxito, el caso de Max Rodríguez, un compañero que fue asesinado a principios de este año en Baja California Sur y en una colaboración muy importante entre la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República, se logró determinar a los responsables de este homicidio. Se está trabajando también en los demás casos. Hay avances importantes en los otros casos en los que ha habido homicidios, pero lo importante es que podamos trabajar de manera conjunta con la sociedad, porque la principal fuente de información es la persona agredida, son los testigos que pudieran estar ahí, los compañeros, las compañeras que estuvieron en el lugar de los hechos y con eso podemos ir empezando a determinar responsabilidades de cualquier persona. Sea quien sea, la Fiscalía va a actuar y va a actuar también en una coordinación muy importante con las Fiscalías de los Estados. El día de hoy vengo con el Fiscal General del Estado a establecer una agenda de trabajo importante que nos permita resolver los casos que se encuentran pendientes en el Estado de Oaxaca y que nos permita beneficiar a la comunidad y beneficiar al gremio periodístico. Que eso es lo principal, porque al final de cuentas también impacta en la sociedad de manera general. Fiscal, muchísimas gracias por esta conversación. Están abiertas las puertas de esta que es su casa también para seguir platicando en lo posterior y ojalá que no sea la primera vez que nos visite. Muchas gracias. Bien, ahí tiene el Fiscal para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República. Vamos a hacer una pausa comercial, quédate con nosotros, todavía hay más información. Es el canal 071 de Easy, recuerde también en la página en internet www.mvmtelevisión.com y en Facebook Live también transmitimos en vivo. Regresamos.